En relación a las patologías anormalidades del ovario, en primer lugar vamos a hablar sobre la patología benigna del ovario, que son múltiples, dentro de ellas el síndrome de ovario poliquísico, que este tema va a ser desarrollado como un tema aparte porque es un tema en realidad bastante grande y con bastante información acerca del mismo. Y finalmente, todo lo relacionado con el cáncer de ovario. Entonces, en relación a la patología benigna del ovario, nosotros tenemos que cuando evaluamos a una masa anexial, lo que necesitamos saber es que si esta masa anexial tiene características de malignidad o de benignidad. Entonces, hay ciertos criterios que nos permiten diferenciar uno de otro. Como ustedes pueden observar ahí, tenemos a los quistes fisiológicos, que son la clasificación de las masas, de los tumores de tipo benigno. El más común es el quiste fisiológico, el quiste fisiológico simple como ven ahí. Y estos ocurren porque como ustedes saben, al inicio de cada ciclo menstrual se produce el crecimiento de una determinada cantidad de folículos, más o menos 10 folículos por ovario y lo normal es que más o menos en un día 14, en un ciclo de 28, este folículo se rompa y ocurre la ovulación, salga el óvulo, ¿no es cierto? Eso es lo que debería ocurrir normalmente. Sin embargo, hay situaciones en las que esto no ocurre, ¿no? El folículo empieza a crecer, llega el día 14 y no se produce la ruptura folicular y sigue creciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como quiste fisiológico simple, ¿no? Y estos son, como les dije, son quistes benignos. Estos crecen más o menos durante 4 o 6 semanas y luego regresionan espontáneamente, ¿no? Sin necesidad de dar ningún tratamiento. Algunas veces, algunos médicos optan por dar anticonceptivos orales, que es una medida que se puede adoptar, pero también se sabe de que estos quistes van a desaparecer de forma espontánea, ¿no? Entonces, esos son los quistes fisiológicos simples que son los más comunes y estos pueden aparecer de un ciclo a otro, ¿no? Una mujer puede tener una ecografía normal y al próximo mes una ecografía en donde se evidencia un quiste, ¿no? Y generalmente cuando uno habla de quiste se refiere a aquel folículo que pasa a los 10 milímetros, ¿no? Eso es considerado como un quiste porque si tengo un folículo que mide 8 milímetros, 7 milímetros, es considerado como un folículo normal, ¿no? Si pasa de 10 milímetros ya se considera como quiste, ¿no? O pueden también ocurrir quistes hemorrágicos, que más adelante vamos a detallar un poco más de esto, pero esto se refiere más que todo a los quistes del cuerpo lúteo, ¿no? Como ustedes saben, cuando el folículo llega a crecer, ovula la mujer el día 14, luego se produce el cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo tiene una vida de aproximadamente 14 días. Hay situaciones en las que este cuerpo lúteo sigue creciendo y muchas veces sangra, ¿no? Por eso es que podemos encontrar también, nos podemos encontrar con quistes de cuerpo lúteo tipo hemorrágicos, ¿no? Estos son los quistes más comunes que uno puede encontrar en la evaluación de las masas anexiales. Tenemos también a los endometriomas, como ustedes saben, los endometriomas ocurren cuando la endometriosis afecta al ovario, ¿no? Como saben ustedes, la endometriosis ocurre cuando el tejido de tipo glandular que es expulsado con la menstruación, parte de ello va por las trompas y se impregna en la cavidad pélvica, se impregna en las trompas, se impregna en los ovarios y cuando se impregna en los ovarios y lo invaden, bueno, se forman los tumores conocidos como endometriomas, ¿no? Que son también quistes benignos, son también, tienen una relativa frecuencia especialmente en las mujeres con infertilidad. Vamos a encontrar endometriomas. Vamos a encontrar también quistes tecaluteínicos, que estos quistes aparecen especialmente en mujeres que han sido hiperestimuladas o aquellas mujeres que tienen un embarazo molar, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurren estos quistes tecaluteínicos? Como yo les decía, los quistes o el cuerpo lúteo tienen una vida media de 14 días aproximadamente, ¿no? Cuando la mujer no se embaraza. Porque cuando no hay producción de guantrofina colónica humana, estos quistes, el cuerpo lúteo muere, ¿no? Sin embargo, una mujer que ha sido hiperestimulada o una mujer que tiene un embarazo molar, como ustedes saben, los niveles de guantrofina colónica humana están elevados. Por eso es que ante la persistencia de los niveles elevados de guantrofina colónica humana se producen los quistes tecaluteínicos, ¿no? O una mujer que tiene infertilidad y esta mujer va a recibir fármacos para que se estimulen a los ovarios, puede también presentar quistes de tipo tecaluteínicos, ¿no? También tenemos a los tumores benignos o borderline, que son los tumores de las células germinales y los cordones sexuales, que más adelante cuando hablemos de cáncer de ovario vamos a hablar más de estos tumores, ¿no? Y como les mencionaba, el síndrome de ovarios poliquísticos, que va a ser tratado como un tema aparte porque es un tema muy muy importante, ¿no? Entonces estos son los quistes funcionales, como les decía, o fisiológicos, cuando hacen una ecografía los quistes se ven así, ¿no? Todo el contenido es oscuro y esto indica de que están formados por líquido, ¿no? Y si uno hace una laparotomía encuentra esto, ¿no? O sea, son quistes llenos de líquido, ¿no? Como les mencioné, son fisiológicos, son benignos, duran 4 a 6 semanas y regresionan espontáneamente, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la ecografía es un arma muy importante para en la evaluación de la masa anexial. Entonces si yo encuentro en la ecografía esta imagen, yo puedo afirmar que eso es un quiste simple, ¿no? Porque no hay ninguna trabeculación dentro, es solamente de contenido quístico y las paredes son delgadas, ¿no? Lo que les mencionaba, el quiste de cuerpo lúteo, ¿no? A veces hay situaciones en las que persiste el cuerpo lúteo y a veces sangra, ¿no? Y en la ecografía se ve más o menos así, a diferencia del anterior que era de contenido todo líquido, en cambio aquí ya no, aquí ya se ven algunas trabeculaciones. Entonces hay situaciones en las que sangra y se ve así, ¿no? Ese es un quiste de cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? Y si uno entra a operar va a encontrar esto, ¿no? Hay situaciones en las que es muy difícil poder diferenciar un quiste de cuerpo lúteo hemorrágico de un embarazo ectópico, ¿no? Hay situaciones en las que el médico entra a operar porque pensando que se trata de un embarazo ectópico y encuentra esto, ¿no? Y se encuentra con que era un quiste de cuerpo lúteo y hemorrágico porque la mujer tiene dolor, la mujer tiene, le hacen una ecografía y encuentran líquido en el fondo de saco, entonces uno sospecha de un embarazo ectópico y de lo que se trata finalmente es de un quiste de cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? Lo que les mencionaba, otra tumoración benigna del ovario son los endometriomas, lo que les decía, ¿no? Cuando la endometriosis invade el ovario, se forman unos quistes y esta es la imagen típica que se ve en la ecografía, como verán es diferente a la imagen que uno puede obtener aquí en el quiste de cuerpo lúteo hemorrágico y en el quiste simple. Es diferente, el endometrioma tiene esta imagen característica que es más o menos como en vidrio esmerilado se menciona y uno sospecha de estos quistes cuando la mujer presenta dismenorrea, cuando presenta dispareumnia o cuando presenta infertilidad, ¿no? Uno hace la ecografía y encuentra este tipo de quistes, entonces uno puede sospechar de que esto se trata de un endometrioma, ¿no? Y se le llama, estos endometriomas son conocidos también como quistes de chocolate, porque si uno rompe la cápsula sale un contenido que es parecido al chocolate, ¿no? como un chocolate líquido y esto se debe a que este contenido está formado principalmente por hierro, ¿no? Y se asume que es porque cuando la mujer menstrua se asume de que aquí también hay sangrado y la sangre se va acumulando ahí de tal forma que se conoce el líquido que está adentro se conoce como, o se conoce al tumor como un quiste de chocolate, ¿no? por el contenido que tiene. Y generalmente están adheridos a estructuras vecinas como el peritoneo, las trompas de falopio o el intestino, ¿no? Como les mencionaba, es típico encontrar endometriomas en mujeres que presentan infertilidad, en mujeres que presentan dolor con la menstruación, ¿no? Y esto es cómo se ve un endometrioma, aquí pueden ver aquí los rastros de este contenido que tiene, que se parece mucho al chocolate, por eso es que se llama quiste de chocolate y esta es la cápsula del quiste. Esta cápsula casi siempre está muy adherida al ovario, ¿no? Y pueden estar asociados, como les mencionaba, a dolor pélvico, dismenorrea, disperiúnia y o se puede identificar en la evaluación por infertilidad. Entonces, pero son quistes benignos los endometriomas. Bueno, y la patogénesis no es clara, ¿cómo se producen estos endometriomas? En realidad no se conoce, pero sí hay hipótesis, ¿no? Lo que les mencionaba, el pasaje retrógrada de la menstruación que se implanta en el ovario, luego estos implantes son invaginados y bueno, se imagina la corteza del ovario y se generan los endometriomas, ¿no? Y como les mencionaba, es esta apariencia en chocolates que se debe a que es el contenido rico en hierro. En el diagnóstico ayuda mucho la ecografía, ya vieron la imagen, esa imagen típica en vidrio esmerilado y se dice que aproximadamente el 50% de las mujeres con endometriosis van a desarrollar endometriomas, la mitad de las mujeres que tienen endometriosis tienen también endometriomas. Les mencionaba que la ecografía es muy útil en general para la evaluación de la masa anexial, la ecografía es muy útil y para el endometrioma también, sobre todo cuando presenta la imagen característica de vidrio esmerilado. Ahora, el CA125 es un marcador también que se ha utilizado en pacientes con masas anexiales. El problema con el CA125 es de que se encuentra elevado no solamente en la endometriosis, sino también se encuentra elevado en el cáncer de ovario, por ejemplo, en miomas también se encuentra elevado. Hay una serie de entidades que hacen de que el CA125 se encuentre elevado, por lo tanto, digamos que no tiene mucha utilidad. Sí, la ecografía sí es muy útil. El CA125, como vamos a conversar más adelante, sí es importante para el seguimiento de pacientes con cáncer de ovario de tipo epitalial. Más adelante vamos a ver esto. Ahora, el diagnóstico diferencial, como verán, se puede confundir con un quiste hemorrágico de cuerpo lúteo que también es benigno, porque como verán, hay situaciones en las que esto no se puede diferenciar, por eso es parte del diagnóstico diferencial. Y hay situaciones en las que, esa imagen que vieron hace un momento era de un endometrioma típico, pero hay situaciones en las que se presentan con el contenido de tipo nodular, y ahí sí es un poco difícil poder saber si se trata de un endometrioma o de un cáncer. Entonces, ¿cómo es que se manejan estos endometriomas? Bueno, si la mujer va porque presenta olor o porque uno quiere o tiene dudas si se trata de un endometrioma o de un cáncer de ovario, o si la mujer tiene infertilidad, el tratamiento es quirúrgico. Porque esto, bueno, va a calmar mucho el dolor si a la mujer se le retiran los endometriomas, uno va a poder descartar por la patología de que si se trata de un cáncer de ovario o no. Y es muy probable que su fertilidad mejore también si es que se sacan los endometriomas y se cauterizan las lesiones tipo endometriósicas. El problema con los endometriomas, y ese es un gran problema, es que tienen una tasa de recurrencia que es alta. Y esto uno lo ve cuando tiene mujeres que van o bien por dolor o bien por infertilidad, entran a la paroscopía, se les sacan los endometriomas y al año, a los dos años nuevamente regresan con endometriomas del mismo tamaño o incluso hasta más grandes. Entonces, es un problema esto con el endometrioma porque tienen una alta tasa de recurrencia. Digamos que lo bueno es que se presenta durante la etapa de la vida fértil de la mujer, es muy difícil encontrar en la postmenopausia endometrioma. Por eso es que es prevalente en mujeres jóvenes. Y las que tienen enfermedad severa tienen más alto riesgo de recurrencia, es decir, mientras más grande sea el endometrioma, más posibilidades hay de que esto recurra. Y les mencioné también a un inicio los quistes tipo tecaluteínicos, que son quistes foliculares luteinizados que se forman como resultado de una sobreestimulación. Esto se ve en mujeres que tienen infertilidad y uno por diversos motivos ha utilizado fármacos con el objetivo de inducir la ovulación. Entonces, aquí en estas pacientes los niveles de contrafina crónica humana van a estar elevados y aquí es muy probable de que uno encuentre quistes tecaluteínicos. Es decir, si tengo una mujer que va por infertilidad y luego de que ha sido estimulada, le hago la ecografía y encuentro quistes, puede ser uno más en los anexos, es muy probable de que esto se deba a que, o sean parte de los quistes tecaluteínicos, más que pensar en un endometrioma o pensar en un cáncer, yo pensaría más bien en un quiste tipo tecaluteínico porque sé que es una mujer que ha sido estimulada. Y pueden ser multiceptados también, que es una característica, por ejemplo, de un cáncer también. Los cánceres se ven con múltiples tabiques, con múltiples septos, pero como les decía, en el escenario de que una mujer ha sido estimulada, yo pensaría más bien en quistes tecaluteínicos más que en un cáncer. Se ven también en la gestación múltiple, como ustedes sabrán, en la gestación múltiple los niveles de contrafina crónica humana están elevados, porque hay más de un embrión que se ha implantado, entonces esto hace que los niveles de contrafina crónica aumenten. En la hiperestimulación también, y algunas veces, pocas veces, efectivamente se complica con hidrofetal. Y puede ocurrir también en embarazos normales, uno lo puede observar también en embarazos normales. Y el manejo normalmente es seguimiento, no hay que operar si uno sospecha de que hay un quiste tecaluteínicos, porque estos generalmente van a desaparecer de forma espontánea, hasta que pase el efecto que hace de que los niveles de contrafina crónica humana estén elevados. Como les decía, pueden ocurrir también en embarazos normales, la mayoría son asintomáticos y se identifican cuando uno hace una ecografía de rutina para evaluar el embarazo, pero hay situaciones en las que puede ocurrir virilización materna, hipermesis gravídica, preeclampsia o disfunción tiroidea. En realidad son pocos los casos en los que uno encuentra este escenario, felizmente. Y lo que les decía, se resuelven espontáneamente, no hay que dar ningún tipo de tratamiento, porque luego de semanas a meses esto va a desaparecer. Puede ocurrir también otro quiste benigno del ovario, bueno, tenemos al cuerpo lúteo del embarazo, como les mencionaba, el cuerpo lúteo tiene una vida de 14 días y la mujer no se embaraza, porque si la mujer se embaraza, los niveles de contrafina crónica humana se mantienen elevados y el cuerpo lúteo sigue sobreviviendo. Más o menos hasta la semana 6 es que el cuerpo lúteo sigue secretando progesterona, porque después ya la placenta es la que se encarga de secretar progesterona. Entonces, pero hay algunas veces en que este cuerpo lúteo persiste, pasan las 6 semanas y el cuerpo lúteo sigue todavía en el anexo. Entonces, sin embargo, el manejo también es el mismo, no hay que dar tratamiento, simplemente hay que hacer ecografías seriadas para ver la evolución del cuerpo lúteo, porque sabemos de que esto va a desaparecer. Puede persistir incluso durante todo el embarazo, hay situaciones en las que durante todo el embarazo el quiste está ahí, pero si no genera dolor, si el quiste no va aumentando, entonces no hay que hacer nada, solamente observación. Y finalmente, bueno, hay otra entidad también que es el luteoma, que es más rara, es bastante raro el luteoma, pero ven ahí un cambio ovárico no neoplásico, asociado con el embarazo que puede simular una neoplasia, porque en la ecografía la imagen puede hacernos pensar en un cáncer de ovario. Esto, bueno, va a desaparecer también después del parto y el diagnóstico va a ser sospechado ante una masa anexial sólida, eirsutismo o virilización materna. Sin embargo, como nosotros sabemos, el cáncer de ovario es poco frecuente en mujeres jóvenes, y generalmente las que se embarazan son mujeres jóvenes. Entonces, uno puede asumir de que esto, más que pensar en un cáncer, pensaría más bien en un luteoma del embarazo. Y en relación, bueno, hay neoplasias del ovario de tipo que son benignas, como ustedes pueden observar ahí, las más comunes son el cistoaenoma ceroso y el musinoso, los endometriomas que ya hablamos, y el teratoma quístico maduro. Y hay algunas diferencias entre el cistoaenoma ceroso y musinoso. Ahora, estos tumores de tipo ceroso y musinoso pueden ser malignos también, pero aquí estamos hablando de la patología benigna, por eso nos referimos a estos como cistoaenoma ceroso y musinoso. Es decir, cuando ustedes escuchen hablar de cistoaenoma ceroso, es sinónimo de benignidad. Y cuando escuchen adenocarcinoma ceroso, es sinónimo de malignidad. Aquí estamos hablando de los cistoaenoma ceroso y cistoaenoma musinoso, que son tumores de tipo benignos. Y que felizmente son las más comunes, son las neoplasias más comunes en el ovario. Y tienen la pared delgada, que es una característica que lo diferencia de los cánceres. En el cáncer generalmente la pared del quiste o del tumor es gruesa, mide más de 3 milímetros generalmente. Aquí, en este tipo de tumores, la pared es delgada. Pueden tener uno o pueden ser multiloculares y tienen un tamaño entre 5 a 20 centímetros. En general, los que crecen más son los musinosos. Tienen un mayor tamaño que los cistoaenomas cerosos. Sin embargo, los cerosos son más comunes que los musinosos, pero como les decía, los musinosos son de mayor tamaño. Y también los cistoaenomas musinosos son más bilaterales que los cerosos. Los cerosos tienden a ser más unilaterales, los cistoaenomas musinosos son más grandes, son más bilaterales y son menos comunes. Y es así como uno puede encontrar a un cistoaenoma musinosos. Como les mencioné, estos tienden a ser muy grandes, uno ha encontrado hasta tumores de más de 20 centímetros y casi siempre estos tumores grandes son de tipo musinosos. Como verán, aquí hay ciertas diferencias en la cápsula. En general, estos tienen una cápsula delgada, menos de 3 milímetros, y estos son de mayor tamaño, son más bilaterales y son menos comunes, como les mencionaba. Otro tumor de tipo benigno que se encuentra también en las mujeres son los teratomas quísticos maduros. Y es un tumor benigno de las células germinales. Cuando hablemos ya del cáncer de ovario van a ver los diferentes tipos de tumores que podemos encontrar. Aquí hablamos del teratoma quístico maduro, que es el más común de los tumores ováricos en la segunda y tercera década de la vida. Porque como saben, el cáncer es más común después de los 60 años, cáncer de ovario. Y la característica de los teratomas es que son quistes en los que ustedes pueden encontrar pelos, pueden encontrar dientes, pueden encontrar huesos. Se encuentran en realidad muchos tejidos cuando uno opera a una mujer que tiene un teratoma. Entonces podemos encontrar lo que les decía, grasa también es un componente común de estos tipos de tumores que son benignos. Y puede asociarse a dolor porque crecen, muchas veces crecen en un tamaño que pasa a los 10 centímetros. Y a veces, como son tan grandes, se pueden torcer y esto genera un abdomen agudo, por lo cual uno tiene que operar. O se puede romper la cápsula y el contenido puede salir a la cavidad peritoneal y esto produce irritación. Y también será una indicación para entrar hasta la operación. Pero en general también se consideran como tumores benignos del ovario. Y es así más o menos como se ve. Como ustedes verán, hay diferencias con el quiste folicular simple porque se ve todo oscuro. Aquí ya hay ciertas, ven aquí una imagen de contenido sólido, aquí es un poco de contenido líquido. Los teratomas, como les mencioné, pueden tener una cantidad grande o una cantidad diversa de tejidos, por lo tanto la imagen es muy variable. Y esto es como uno encuentra, hace la operación y encuentra pelo, encuentra grasa, puede encontrar dientes, puede encontrar hueso también. Son los característicos teratomas que es predominante en mujeres jóvenes.